Es una invitación muy linda y como bien decía Marcelo, algo muy especial que va a tener su desarrollo aquí en Tucumán durante el mes de octubre y estamos hablando del Congreso Internacional Aurora. Estamos acá con Natalia Liz Sleiman, ella es representante de NACER aquí en Tucumán y está formando parte de esta organización de algo que como decíamos es muy importante para la provincia. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida. Un gusto, gracias. Bueno, ¿qué es el Congreso Aurora? Un congreso como decíamos internacional con importantes profesionales del ámbito que van a estar, por supuesto, de alguna manera desarrollando esto aquí en Tucumán. ¿De qué se trata? Se trata de una oportunidad de capacitación para las personas que tienen ese espíritu emprendedor, que tienen un proyecto en mente y que, como me pasa a mí también y estimo que a muchos, necesitamos unir o fusionar de alguna manera nuestro éxito profesional con nuestro éxito personal. Seguro. Es un momento en nuestra historia, en la historia de Argentina, sociopolítica y de la humanidad, del planeta, en donde los estímulos que tenemos son tan potentes que muchas veces nos perdemos de nosotros mismos, ¿no? Es decir, perdemos el entusiasmo, perdemos las ganas de ir hacia adelante con una idea. Entonces, el espíritu del Congreso es acercar herramientas para que las personas puedan conocer nuevos recursos para poder vivir mejor y trabajar de lo que aman, ¿sí? Y hacia el servicio que quieren dar y desde el talento que cada uno tiene. Es decir, que es muy amplia la temática que se va a tratar con distintos profesionales para poder brindar estas herramientas. Es amplia y también tiene un hilo conductor. Es decir, que el Congreso Aurora es un proceso de transformación personal desde la primera ponencia hasta la última. Empezamos con el poder de la coherencia, seguimos con Fabián Fiorito con el tema económico, cómo fijar precios, cómo fortalecer nuestro análisis financiero, ideas básicas. Después vamos a mirar cómo activar en nosotros mismos ese poder intuitivo y perceptivo con Giyuliano. Después vamos a estar trabajando con cómo despertar la intuición, cómo entrenar nuestra capacidad intuitiva, que es la que nos permite darnos cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y es toda una organización que están haciendo desde Nacer University para que efectivamente esto llegue a Tucumán. No es una organización que viene desde hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo soñado, pensado. Vamos a ver también herramientas para empresas, neurociencias, inteligencia artificial con Carlos Moreno desde España. Vamos a mirar herramientas también de desarrollo personal de la mano de la doctora Esther Chávez de México, que viene a visitarnos. Qué bueno. Y bueno, el Congreso realmente va a ser una fiesta para disfrutarnos. Exacto. Y compartir conocimiento concreto. Pedagogía también, es decir, quien viene es Pablo Pera del área de pedagogía. Bien. Y entrega herramientas que nos posibilita relacionarnos mejor con las problemáticas actuales dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entrenamiento de habilidades blandas. Qué bueno. La verdad que es una oportunidad única con estos profesionales, como decíamos, internacionales, que van a tener la posibilidad de brindar esto. La gente que está del otro lado y quiere participar, ¿cómo lo puede hacer, Natalia? Tenemos nuestra página, www.nacerconese.com.ar. También nuestras redes sociales, arroba Nacer University. Ahí está toda la información del Congreso, están los contactos también. Bien. El mail es nacerconese, informes, arroba gmail.com. Pueden comunicarse y, bueno, creemos profundamente que la mejor inversión es hacia nosotros mismos aquí, ¿no? Seguro. Es decir, invertir en nuestro estado interno es lo fundamental. Seguro. Reitramos la fecha, Natalia, ¿cuándo arranca el Congreso? Arranca el 23 de octubre. Bien. De manera online, las webinars online que son de una hora y media, en modalidad taller, también interactivas, y presencial acá en Tucumán, 27, 28 y 29 de octubre. Qué bueno. Después también hay un post-congreso y todo va a quedar grabado para que puedan revisarlo nuevamente si lo desean. Perfecto. Bueno, aprovechar entonces esta oportunidad que se brinda aquí en Tucumán con el Congreso Internacional Aurora. Bueno, Natalia, muchas gracias por estar acá, por esta invitación. Gracias por el espacio. A toda la gente de Tucumán para este evento tan importante. Gracias. Muchas gracias.